Estamos aquí en el criadero de Jambo Beta. Nos estamos preparando para embiligar unos cuantos beticas. Unos beticas que vamos a sacar de ahí. Preparándonos. Este es el criadero de Jambo Beta. No se ve mucho por ahora, pero estamos preparándonos para llenarlos. Ponerlos nítidos. Pero hay unos cuantos ejemplares. Hay unos cuantos ejemplares. Ese es mi sobrino que está ahí, que está ayudándome. Está ayudando con los betas. Miren los ejemplares. Miren los ejemplares cómo están. Miren qué belleza. Son los toros con tutumas. Los toros con tutumas. Tengo diferentes líneas. Diferentes líneas. Que hay una línea de unos betas verdes. Que han salido bien buenos. Se uva. Hay verdes. Verde también. Miren qué madrota. La madrota bicola. Voy a enseñarles lo verde. Mira las bellezas aquí. Lo verde. Eso hay que hacerle 21 tanto. 21 tanto hay que hacerle a eso. De mi sobrino que está ahí. El que me ayuda con los beticas. Pero tiene que ponerlo. Tiene que meterle más. Vamos a embotellar eso que están aquí. Eso que están ahí lo vamos a embotellar. A ese llega el tiempo de embotellarlo. Pero ahí como están. Lo vamos a embotellar. Son los cajones. Van para embotellarlo. Este es el criadero. De Jambo Beta. Mejor conocido como Claro Beta. Jambo Beta. Mejor conocido como Claro Beta. Aquí está. Yo soy el famoso Jambo Beta. Porque yo no lo sabía. Jambo Beta. El pequeño criadero. Hay poco. Pero de calidad. Ese es mi sobrino. El que me ayuda aquí. Tengo que pelear con él. Para que me ayude. Pero él es de lo bueno. Eso es. Vamos a embotellar unos cuantos. Unos cuantos peces ahí. Le vamos a echar agua. Para embiligarlo. Embiligarlo esos pecaditos. Unos pecaditos que están dando corriente. Todo es bueno. La organización. Cada división es una línea. El vetero que tiene esto junto y todo ligado. Es un vetero que no da pie con bola. Es un vetero loco, loco, loco. Que saben. Esto fue un pequeño videito del criadero. Jambo Beta. Adiós.